Los Applets son pequeñas aplicaciones o programas que se ejecutan dentro de un entorno o contexto específico, como un navegador web o un entorno de desarrollo integrado, IDE. A diferencia de las aplicaciones completas, los Applets suelen tener un alcance más limitado y están diseñados para realizar tareas específicas o proporcionar funcionalidades específicas dentro de ese entorno. En el contexto de los Applets de Java, que es el ejemplo más comúnmente conocido, un Applet es una clase de Java que se puede incrustar en una página web y se ejecuta en un entorno de navegador web compatible con Java. Estos Applets de Java permiten agregar contenido interactivo y dinámico a una página web y pueden interactuar con otros elementos de la página y con el usuario. Sin embargo, a medida que ha evolucionado la web, el uso de Applets de Java ha disminuido debido a problemas de seguridad y a la aparición de tecnologías alternativas, como HTML5, CSS y JavaScript, que proporcionan formas más seguras y flexibles de crear contenido interactivo en la web. Los navegadores web modernos han dejado de admitir Applets de Java por defecto y se requieren configuraciones especiales para ejecutarlos. En resumen, los Applets son pequeñas aplicaciones que se ejecutan dentro de un entorno específico y generalmente están diseñadas para proporcionar funcionalidades o interacciones específicas dentro de ese contexto. Aunque los Applets de Java fueron populares en el pasado, su uso ha disminuido en favor de tecnologías más modernas y seguras para el desarrollo web. ¡Gracias! ¡Gracias!